¿Quién eres? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Me angustias? ¿Tus ojos? ¿Tus manos? ¿Cadenas? ¿Qué fácil amarte? ¿No debo dejarme? ¿Tus labios? ¿Tu cuerpo? Cadenas Cada eslabón me duele, me confunde, me lastima Son cadenas que arasgarán toda mi ilusión Yo no quiero que me atrapes, que me tengas ni me amarres Lo que quiero es liberarme y encontrar amor ¿Quieres más? ¿Loаци de tu amor? ¿Ya tu studentes DoneGro? ¿ANCartaste 100%? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Que grúgal no debo dejarme? ¿C Vadase? Mira,ấm de toque klipiders Cada eslabón me duele, me confunde, me lastima Son cadenas claves que arrancan toda mi ilusión Yo no quiero que me atrapes, que me tengas ni me amarres Lo que quiero es liberarme y encontrar amor Te pienso, te busco, me enredo, me atorno Cadenas, cadenas de amor Cadenas, cadenas de amor